Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los cálculos renales de oxalato de calcio. ¿Sí? Piedras en los riñones. En este caso de un cristal. O sea, muy duros, ¿no? Tremendamente duros. Como pedacitos de mármol. Imagínense. Bueno, el oxalato de calcio hay que empezar explicando eso, ¿no? Es una substancia que en verdad puede formar cristales. Y ese se encuentra el oxalato de calcio en la orina. Cuando se tiene un pH ácido, cuando tiene uno un pH neutro. Sí, el cuerpo también lo produce. En los alimentos, en algunas partes de la comida también encontramos este tipo de sustancia, oxalato de calcio. Bueno, generalmente el cuerpo lo desecha bien, ¿no? Decimos lo metaboliza y lo elimina. En otras circunstancias, pues, cuando es sintético. Bueno, cuando es inorgánico. Cuando es artificial. Bueno, pues, ahí se queda. La mejor manera de ingerir el calcio, pues, es a través de las plantas. Si nos suplementamos muchas veces con calcio inorgánico. O es como aditivo de algunos productos. Muchos, sí hemos escuchado, hemos visto, ¿no? Algunos alimentos que se pueden considerar chatarra. Los vuelven funcionales. La palabra mágica, ¿no? Los vuelven funcionales. Si les agregan alguna vitamina, algún mineral, alguna cosa nutritiva. Pero desde luego, pues, por el costo del producto que es la chatarra. Y que se convierte a funcional. Un mineral, tiene que ser una vitamina o un mineral de muy bajo coste. Baratito, ¿no? Entonces utilizan generalmente vitaminas o minerales sintéticos. Y eso sí se atora, ¿no? Se queda en el cuerpo. Se aglutina y luego va formando, ¿qué? Piedras, ¿no? En un instante, la persona puede estar con un pedregal adentro. Sí, muchos, ¿eh? Se trata de eso, ¿no? De evitar que se acumulen. Primero es no ingiriendo ese tipo de materiales, vamos a decir, materiales alimenticios. Que tengan ese tipo de vitaminas o minerales. En este caso, minerales, estamos hablando del calcio. Que sí es de mucha necesidad en el cuerpo, pero tiene que ser orgánico. Tiene que venir con una comida natural, no con una comida artificial. Donde encontramos mucho ese tipo de mineralizaciones y oxalatos en los embutidos. En las almueras, si han visto eso, líquido conservador a base de sal, nitritos, nitratos y demás. De las aceitunas, de los pepinillos, un líquido salado, ¿no? Pues esto se puede convertir en un problema renal, porque se acumulan. Bueno, entonces hay signos y síntomas asociados. También tiene que ver en que no se consuma suficiente cantidad de agua durante el día. Bueno, no se consume agua a veces porque tomamos un líquido y pensamos que está bien suplirlo, suplir el agua. Pero no, no es así. La cerveza, el vino, todas esas cosas no son exactamente el agua que necesita el cuerpo. Tienen agua, esas sustancias, ¿no? Esos materiales, esos refrescos, ¿no? Pero tienen muchas cosas más que... También se forman cálculos. Se forman piedras. Por ejemplo, utilizamos aguas deportivas. Están de moda, tienen bonitos colores, tienen a veces buenos sabores. Pero las adicionan minerales. Pero son minerales sintéticos, ¿no? No es la forma de alimentarnos esa, no es apropiada. Quizás una persona que tiene... Suda mucho, ¿no? Por su deporte extremo. ¿Verdad? Hace muchísimo ejercicio, quizás necesite. Pero, pues, que está ocupando material sintético, ¿no? Algunas aguas que se llaman mineralizadas, ¿no? No dicen minerales. También ahí está el truco. Mineralizada significa que al agua le van agregando, agregando, hasta que tiene el sabor de agua mineral. A veces con exageración, ¿no? Entonces ahí se está agregando. Cuando tomas el tipo de líquido sin hacer deporte, sin necesitar reponer algunos electrolitos, ¿no? Del cuerpo que se pierden cuando uno suda mucho. Entonces estamos agregando, ¿qué? Material para formar piedras. Definitivamente. Bueno, hay que ver algunos síntomas y signos más destacados cuando se tiene presencia de cristales de oxalato de cálcio. Hay dolor, ¿no? Hay ardor al orinar. Hay dolor en la parte baja de la espalda. La orina puede ser más oscura, por ejemplo. También pueden identificarse otros cristales en la orina. Hay más, ¿eh? Te vamos a platicar hoy de estos. Pero hay cristal de fosfato triple, de ácido úrico, en fin, hay de otros materiales más. Pero bueno, lo que prevalece es la manera en que se nombra o identifica el cálculo, ¿no? En este caso estos son muy duros, ¿verdad? Cristales les llaman. Así se ve, ¿no? Como si fuera un vidrio muy duro, irrompible. Bueno, hay que ver las causas. Pueden ser alteraciones en la alimentación. En la alimentación ya vimos cuál tipo de materiales son los que, al alimentarnos, favorecen la formación de cristales de oxalato de cálcio. A veces tiene que ver con algunos alimentos normales, ¿no? Pero se entiende que el mismo organismo está eliminando, aprovechando, pero cuando es sintético no se puede. Lo que llamamos alimentos funcionales, que son adicionados. Bueno, que lo traigan de manera integral o natural, no hay ningún problema, pero que lo agreguen a saber, ¿no? Pero aparte tiene que ver mucho la baja ingesta de agua. Eso sí hay que estarlo puntualizando, ¿no? Porque muchas personas no toman agua. Así dicen, no me gusta el agua. Pero pues es lo que el cuerpo necesita, estamos integrados. Dos tercias de agua, imagínense si no se va a necesitar. Bueno, hay que preocuparse, ¿no? Por lo tanto, son muy dolorosos, son tremendamente dolorosos. Hay que tomar sus dos litros de agua. Ahora, ¿por qué le digo dos litros? Puedo decir más o menos, ¿no? Hay gente que se la pasa tomando agua, anda cargando su botella, la botella grande, que para matar el hambre, que para refrescar los riñones, etc. No tienen una justificación, desde luego válida, ¿no? Pero bueno, los riñones filtran la sangre, ¿no? Pero de esa filtración, pues extraen dos litros de orina, dos litros de agua, con alguna substancia de desecho. Esa es la orina, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto le agregamos a la ingesta más de la cuenta, ¿no? Cuatro litros, seis litros. Pues definitivamente vamos a hacer trabajar de más a los riñones. Lo estamos sacando de su ritmo normal y lo estamos acelerando. No es necesario. Pero, ¿qué pasa si también consumimos menos de los dos litros que va a sacar? Pues se van solidificando, ¿no? Los materiales que están aglutinados. No estamos extrayendo cosas que se están haciendo grumos y que se van desecando, como las piedras, ¿no? Así les sucede. En este caso, pues, los renales, ¿no? De los riñones. Así se conocen como piedra en los riñones. Entonces, pues ya vimos que surge como consecuencia de una alimentación rica en materiales sintéticos, calcio, sodio y... Ah, también, ¿saben qué? Muchas proteínas. ¿Sí? También se forma este tipo de cálculos por consumir, pues, mucha carne, ¿no? Principalmente, ¿no? Hay otro tipo de proteínas. Pero las proteínas de la carne que consumimos en exceso, bueno, pues, también nos van a dar como resultado que van a aparecer los cálculos. Entonces, los cálculos renales, hagamos un resumen, ¿no? Los cálculos renales de oxalata de calcio se van a formar cuando la orina contiene más de esas sustancias que les estoy mencionando de desecho que el líquido que es el que puede diluirlos. O sea, más material semisólido, sólido que líquido, o sea, que agua. Entonces, se va cristalizando, ¿no? Se van aglutinando, se van endureciendo. Se forman los cristales. Entonces, si en ese momento la orina carece de sustancias que impidan la aglutinación de los cristales, o sea, su formación, entonces es un ambiente ideal, ¿no? para la formación de los cálculos renales. Claro, ahora mejor decimos, siendo sensatos, que si el calcio y el oxalato forman cálculos renales, pues que hay que evitar. Esta sustancia podría ayudar, ¿no? No, no se puede. El calcio es una parte fundamental de la alimentación. El cuerpo lo necesita, ¿no? No solo para mantener sanos a los huesos, sino también para regular la presión arterial y sustentar la función muscular. Lo que sí tenemos que cambiar es de lo inorgánico a lo orgánico. O sea, que provenga de un organismo, como por ejemplo el coral marino. es una buena idea, ¿no? Utilizar coral marino. Utilizar las plantas que tienen calcio, ¿no? Hay plantas que tienen hasta el 10% de calcio y ese no va a causar que se aglutine. Se aprovecha el ensayo y lo demás, ¿verdad? Va para afuera de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con esto. ¿Cuánto se necesita, no? Para evitar la formación de cálculos de oxalato de calcio, pues, entre 1000 y 1200 miligramos. O sea, un gramo, 1.2 gramos diarios. Pero, eso lo rebasamos, ¿no? Cuando consumimos ciertas bebidas o ciertos alimentos ricos en calcio con cada comida. Entonces estamos consumiendo demasiado del que no se aprovecha al 100% y por lo tanto está de estorbo, ¿no? Está formando piedras y va a salir pero en forma de piedra. Y cuando se deforman causan bastante dolor e incomodidad. Principalmente, ¿dónde? Hay que recordar, en la parte baja de la espalda. Generan mucho dolor y sensación de ardor al orinar. También en eso se reconoce, ¿no? Mucha sensación de ardor al orinar. A veces, en ciertos casos, la persona también puede notar que la orina tiene una coloración rosada o roja. es un indicativo de que la piedra puede estar atascada en el canal urinario y está causando pequeñas lesiones y por lo tanto pequeñas microhemorragias. Aparte de que está causando obstrucción y aparte de que está causando ¿qué? Inflamación bastante severa. Bien, eso es en sí lo que tenemos que trabajar el día de hoy. ¿Cómo eliminar los cálculos? Sobre todo los de oxalato que son durísimos, ¿no? Son formaciones sólidas. Se van a desarrollar en los riñones debido a la acumulación excesiva de oxalato de calcio. Recuerden que el oxalato de calcio es una sustancia natural que está presente en algunos llamados alimentos. Pero también se produce en el cuerpo, ¿eh? Como resultado de ciertos procesos metabólicos. Entonces, cuando la concentración de oxalato en la orina es alta, pueden formarse cristales que se agrupan y eso da lugar a los cálculos renales. Causas, ¿no? Esas son. Bueno, vamos a mencionar más, vamos a la corte, regresamos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro organismo? ¿Cómo nos está avisando? ¿Qué tipo de disturbios se está causando? Bueno, pues, hay dolor de espalda cuando se presentan los cálculos. Dolor de costado es uno de los síntomas más característicos de los cálculos renales. Ese dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el costado, ahí donde se encuentran los riñones. Este dolor incluso puede irradiar hacia la ingle, hacia el abdomen también. Hay dolor al orinar, se experimenta dolor o ardor al orinar y eso es común en personas con cálculos renales. Esto puede deberse a la irritación del tracto urinario que causan los cálculos. Presencia de sangre en la orina, se le conoce como hematuria, es otro signo de los cálculos renales. La sangre puede ser visible a simple vista. Bueno, a veces se detecta en los análisis de orina. Hay esa necesidad frecuente de orinar. Los cálculos renales pueden provocar la sensación de urgencia y la necesidad frecuente de orinar. Incluso, aunque solo se expulse una pequeña cantidad de orina, pues sí, se tiene esa urgencia, no esa molestia, esa incomodidad de querer estar acudiendo constantemente al sanitario. hay infecciones en el tracto urinario porque los cálculos renales aumentan el riesgo de infecciones del tracto urinario y entonces se presentan otros síntomas como puede ser la fiebre, los escalofríos o el malestar general también se presenta. A veces hay una sensación de presión en el abdomen es lo que causa, los cálculos renales pueden causar sensación de presión en la parte baja del abdomen debido a la obstrucción en este caso parcial del flujo de orina. Hay dificultad incluso para encontrar una posición cómoda y porque las personas con cálculos renales pueden tener dificultades para encontrar una posición cómoda debido al dolor intenso. Este malestar puede aumentar al cambiar de posición o al realizar movimientos bruscos y hay que recordar que hay cambios en la coloración de la orina. Además de la presencia de sangre los cálculos renales pueden cambiar el color de la orina puede volverse más oscura o puede tener el aspecto más turbio. Bien, estos son cálculos renales de oxalato que hay que atender y está con nosotros Jader Rodríguez para explicarnos con qué recursos podemos nosotros buscar solución correcta y adecuada y certera a este tipo de padecimientos que en muchas personas pues son frecuentes. Bien, adelante te escuchamos y bienvenida Jader. Muchas gracias por la invitación Rodrigo. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de una planta que tiene mucho valor nutritivo que es el apio criollo. El apio criollo tiene una importante cantidad de vitaminas y de minerales que le van a permitir a nuestro cuerpo un crecimiento y un desarrollo adecuado. Este apio criollo a diferencia del apio que utilizamos en la cocina pues crece de manera silvestre. El apio criollo se cultiva de manera que conserve todas sus propiedades medicinales y pues al ser una planta que aporta todo el complejo B pues es importante que no las confundamos. El apio criollo aporta todo este grupo de vitaminas esenciales del complejo B. Son ocho vitaminas diferentes y cada una tiene una función específica. Nuestro cuerpo necesita de una dieta diaria muy completa para poder obtener cada vitamina de esas ocho y pues es algo muy difícil porque la cantidad de alimentos que nosotros debemos de consumir para que no haya deficiencia de alguna pues debe de ser variada, debe de ser equilibrada y proporcionada en cantidades exactas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos obtener todas estas vitaminas del complejo B? Consumiendo el té de apio criollo que no sólo va a ser una excelente fuente alimenticia sino tiene esta capacidad de facilitar el transporte de nutrientes. Va a hacerlo mejorando el funcionamiento digestivo y esto es esencial porque todos los nutrientes que nosotros consumimos se van a digerir y absorber por las paredes del intestino y ya después se transportan a todo el cuerpo a través de la sangre. ¿Pero qué va a pasar si nosotros no tenemos una buena salud digestiva? ¿Hay presencia de trastornos gástricos o hay presencia de gastritis o colitis? Bueno, pues la persona va a tener complicaciones para que estos nutrientes se absorban apropiadamente y se refleja muchas veces en una desnutrición y en una anemia inclusive en otro tipo de complicaciones. Hay que recordar que una falta de vitaminas también se va a ver reflejada en un mal funcionamiento del sistema digestivo y para esa falta de nutrientes pues bueno podemos utilizar el apio criollo sobre todo si la persona ya presenta afecciones digestivas gases abultamiento estomacal y hasta estreñimiento. Estas están siendo señales de que es importante que mejoremos nuestra salud de la flora intestinal para que nosotros estemos utilizando estemos aprovechando correctamente los nutrientes y el apio criollo va a ser un excelente auxiliar. Entre sus componentes tiene fibra natural entonces va a facilitar el correcto tránsito intestinal que muchas veces con el tiempo y con los malos hábitos pues se va alentando se va congestionando se va irritando entonces es importante también que a la par iniciemos un proceso depurativo. Nosotros al igual que hacíamos nuestro cuerpo de manera externa es necesario realizar limpiezas internas es muy importante depurar limpiar y oxigenar la sangre. Una sangre limpia se va a reflejar en una buena circulación y con el apoyo del apio criollo pues va a haber una reducción de colesterol de triglicéridos de glucosa en la sangre y muchas veces en la mayoría de casos estos son los causantes de que haya una insuficiencia venosa que haya una mala circulación. En pacientes con presión arterial alta pues bueno el apio criollo es una excelente alternativa y esto claro se va a reflejar en una positiva salud cardiovascular porque ya no se va a estar forzando tanto al corazón para que pueda bombear la sangre al resto del cuerpo y muchas veces eliminando esas toxinas las personas van a poder recuperar la salud porque ya al estar la sangre limpia con suficientes nutrientes vamos a tener el vigor la energía para que otros órganos puedan desempeñarse correctamente y los órganos más fatigados en este proceso de depuración de toxinas son el hígado y los riñones cuando nosotros les damos una sobrecarga alteramos su funcionamiento ya no trabajan como deberían entonces es importante utilizar un auxiliar como el apio criollo para que podamos limpiarlos a profundidad para que podamos tonificarlos inclusive aunque haya presencia de cálculos renales o biliares el apio criollo tiene esa capacidad de disolverlos los quebranten pequeñas partes para que su expulsión sea más fácil y no haya necesidad de alguna cirugía también el apio criollo ejerce esta misma acción ante enfermedades como la gota cuando se tiene mucho ácido úrico pues este se va cristalizando y se va depositando en las articulaciones entonces hay que utilizar el apio criollo para poder eliminar esos cristales que van deformando las articulaciones y que generan mucha molestia también el apio criollo es un excelente analgésico para mitigar el dolor de huesos de articulaciones y al ser altamente nutritivo va a brindarle esas proteínas vegetales a nuestros tendones a nuestros músculos para que tengan elasticidad y flexibilidad también es importante que nosotros tratemos este tipo de dolencias físicas antes de que se lleguen a generar daños o alteraciones en nuestro sistema nervioso bueno el apio criollo brinda ese efecto positivo en el cerebro y va a eliminar la información general de nuestro organismo también favorece nuestra salud de los nervios y va a mantener en excelentes condiciones las funciones cerebrales entonces hay que empezar a utilizar el apio criollo regresamos contigo Rodrigo vamos a la corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí listos y atentos para elaborar las fórmulas cerebrales que usted necesite a base de plantas medicinales a base de suplementos para que atienda de manera muy certera sus problemas de salud teléfono a marcar es el siguiente anotamos vamos a agradecer que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que una vez elaborada la fórmula a ese correo electrónico que usted nos indica ahí vamos a mandarle exactamente para evitar tardanzas bien la fórmula por otro lado por otro lado la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la vamos a colocar directamente en nuestra página para que ahí usted tenga las fórmulas disponibles para que ahí pueda usted al ingresar encontrar la que usted necesite así mismo nuestra página está con la facilidad que usted puede reenviar fórmulas algún amigo alguna persona que necesite una fórmula que usted pues tenga la confianza de enviar una fórmula certera eficaz y testimoniada para que atienda su salud o bien puede usted directamente en la tienda en línea adquirir su fórmula para usted o para los suyos y de esta manera pues le llega rápido a cualquier parte del territorio de la república donde usted viva con la ventaja que el envío o flete no tiene costo eso podemos aprovecharlo para recibir prontamente nuestra fórmula directamente a nuestra casa en tiempo breve bien la página para que usted la visite la que tiene las fórmulas es la siguiente www.lambi.com lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien también puede que usted comunicarse a través de las plataformas sociales puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o puede ver los contenidos en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx también si lo desea hay esta facilidad de que pueda usted escuchar nuevamente este programa en su repetición en la noche a las 9 de la noche por internet puede escuchar esta repetición a las 9 de la noche la página es la siguiente radio la voz del ángel de tu salud punto mx triple w punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ixtapalapa ciudad de méxico en la calle enrique corona número 14 calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en xochimilco también ciudad de méxico tienda autorizada en la zona sur de la ciudad de méxico en xochimilco el establecimiento ubicado en avenida morelos número 128 avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal anotamos el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de méxico también en la merced en circunvalación la dirección de la siguiente centro de asesoría volaria en avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced cuadro y media anotamos el teléfono para que pida informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en el catepec estado de méxico en avenida insurgentes número 8 en avenida insurgentes número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono lo anotamos 55 57 70 68 40 nuevamente 55 57 70 68 40 en zumpango estado de méxico zumpango estado de méxico en plaza juárez número 40 primer piso plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural telmex ciudad de méxico cerca del metro cautemoc le doy la dirección detiene en el centro cultural telmex en avenida cuauctemo número 19 locales 45 y 46 avenida cuauctemo número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja frente al área de alimentos entre polo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación de metro estación cuauctemo el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 son los datos de nuestros patrocinadores bien momento de elaborar la fórmula herbal la fórmula que tiene que ver con nuestro tema y con la planta que está ponderándose el día de hoy para cálculos renales pueden ser de oxalato de calcio pueden ser cualquier cálculo cualquier piedra ¿no? del material que sea todas se arrojan bueno es un los síntomas ¿verdad? para estar seguros ¿no? de que son cálculos pues nos guiamos por los síntomas por los signos también ¿cuáles son? en el caso de cálculos renales hay dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el costado en la zona donde se encuentran los riñones este dolor puede irradiar hacia la ingle o el abdomen hay dolor o ardor al orinar llega a haber presencia de sangre en la orina eso se conoce como hematuria esa sensación de urgencia y la necesidad frecuente de orinar incluso aunque a veces solo se expulsa una pequeña cantidad de orina decimos que orina a gotas a pausas con dolor con molestia con irritación en caso de infección llega a haber fiebre escalofríos y malestar general dolor abdominal o en la ingle también la orina que puede volverse más oscura o puede tener un aspecto turbio rebotado bueno ahora la fórmula la fórmula la siguiente vamos anotando apio criollo brami doradilla verbena espino silla malva silvestre nuevamente apio criollo brami doradilla verbena espino silla malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos para reforzar la fórmula suplementos son arugula con potasio té rojo aceite de semilla de calabaza omegas 3 6 y 9 menciono otra vez arugula con potasio té rojo aceite de semilla de calabaza omegas 3 6 y 9 de estas cápsulas tomamos una cápsula de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplementos adicionales para fortalecer la fórmula y el sistema inmune el ICSI que contiene arándano rojo el ICSI que contiene arándano rojo y la clave es 18 20 clave 18 20 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente esas son nuestra fórmula herbal y sobre todo cuando hay esos cálculos que hay que atender pronto porque si no pues vienen las consecuencias de los disturbios por ejemplo puede haber una enteropatía por oxalato algunas enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn y otras que afectan la absorción de grasa en el intestino pueden provocar una mayor absorción de oxalato y su excreción en la orina aumentando así el riesgo de cálculos renales puede incluso presentarse el síndrome de la mala absorción condiciones que afectan la absorción normal de nutrientes en el intestino delgado como la enfermedad celíaca o las cirugías de bypass gástrico cuidado con eso con la cirugía de bypass gástrico si son para bajar de peso de manera repentina pero se forman cálculos de oxalato puede haber lesiones renales hay que tener cuidado también con las lesiones renales traumatismos o lesiones en los riñones pueden alterar la capacidad del riñón para que filtre y excrete sustancias esto incluye el oxalato así es como aumento de riesgo de formación de cálculos bueno todo esto son disturbios que causa y las consecuencias pues son muchas dolor intenso recurrente puede haber una obstrucción urinaria también unas infecciones o daño renal puede haber abscesos renales que se van formando bueno puede haber daño en el tejido renal mucho cuidado con esto bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica contestamos sus llamadas claro con mucho gusto y hacemos fórmulas iniciamos buenas tardes con quien hablo con la señora sonia sonia adelante te escucho si mire este yo este le hablo para ver si me hace el gran favor de ir a una fórmula con mucho gusto dime que sucede que tienes pues son muchas cosas tuve una caída hace 6 años si me operaron de coque clavícula izquierda si y ahí empecé con problemas de riñones el micrólogo me dijo que mis riñones si te escucho y que estoy en la cuarta etapa y paso a la quinta es para realizarme tengo anemia piedritas en la vesícula ida de brazo búlcera si de 63 kilos que yo pesaba bajé a 43 a ver repíteme por favor después de que después de tu cuarta etapa te dijo el nefrólogo que en la quinta te tenían que idealizar si que si yo no me tiraba y pasaba a la quinta que ya es para idealizar bueno que otra cosa entonces me picó nitropolecina y hierro pero es que me dijo ah porque el hielo me lo estaban aplicando mal y me dañaron la ponte entonces hoy ya le digo mire como me dejaron le digo y no sé me duele el estómago no sé si me está haciendo daño el hielo o que será y dice bueno si quieres tígase nada más con la estropolecina ¿tienes anemia entonces también? sí ¿qué más tienes? por el problema de los riñones me vino la anemia la anemia sí ¿qué más tienes aparte de eso? este entonces este pues me seguí con la estropolecina sí ahorita resulta que bueno yo de 23 kilos que pesaba ya bajé a 43 sí has bajado mucho sí tuve un un desgarre por andar levantando los garrafones del agua sí este y me tengo un desgarre en obico obico mayor sí estuve en cama dos meses o sea en sí recuperándote reposando este pero no puedo caminar no puedes caminar este entre las piernas ¿cómo se llama? me da un dolor muy fuerte ahorita camino con bueno se pese a caminar así con el bastón porque no he podido caminar nada me da un dolor muy fuerte entre la pierna no sé cómo se le dice esa parte de donde está el ovario bueno yo tenía el ovario izquierdo hacia abajo sí yo te entiendo me da un dolor muy fuerte como si se me fuera a romper algo como si me inflama algo dime una cosa sonia eres persona diabética no no diabética en el estudio salí con 112 ¿no eres hipertensa? no a mí normalmente se me baja la solamente cuando tengo algún dolor se me sube cuando llego a tener algún dolor así se me sube la fusión sí comprendo ajá bueno entonces hay que pues abocarnos directamente a restablecer la función renal para que lo recuperes vamos a trabajar sobre ello entonces y también sobre la fragilidad que tienes en tu sistema óseo en tus huesos para que se fortalezcan hagamos la fórmula mira yo lo siguiente utilizamos arándano azul té a musgo también llantén de agua aceite de semilla de uva vamos a utilizar palo taray buenísimo y también cardo rojo voy a mencionar tu fórmula arándano azul té a musgo llantén de agua semilla de uva estandarizada palo taray cardo rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos albajaque aceite de linaza naranja y omega 3 esos van juntos aceite de linaza naranja y omega 3 arándano rojo también lo agregamos y vamos a utilizar otra planta más aceite de semilla de calabaza digo otra cápsula más bien vamos a leer nuevamente la sugerencia de raíz de indio albajaque aceite de linaza naranja y omega 3 aceite de semilla de calabaza estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor a la orden dime soy maría del pilar maría del pilar adelante si mire doctor este tengo osteoporosis tengo factor reumatoide si con la bueno lo que me dio usted la vez pasada con eso se me me bajó me bajó bastante de mil setecientos y veinte o treinta que tenía yo a mil veinte bueno hay que continuar entonces que más tienes tengo vista borrosa vista borrosa vista borrosa veo un un poquito diremos diremos el el del semáforo y se expanden muchas lucecitas muchas lucecitas alrededor si que más y este tengo también dolor en el cuello hago ejercicio de rotación y me truenan como muchos huesitos me truenan en el cuello truenan y me duele hay dolor también que más en los hombros también tengo dolor y rigidez en de de los dos hombros en los dos hombros si en el derecho que en el izquierdo igual hago ejercicios con los hombros de rotación o los estilos y me truenan bueno el codo derecho este tengo rigidez pero no tanto como en el en el izquierdo no tengo tanto como en el derecho el derecho tengo más rigidez comprendo que otra cosa y me duele si tengo también este ya le dije que tengo osteoporosis verdad si eso ya lo anoté que tienes osteoporosis tengo tengo una operación en la rodilla izquierda si y este y este y esa tengo seis años con esa operación y no he podido caminar ah te falta fuerza con esa rodilla y me y me 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 duele no ha quedado bien te falta fuerza no ha quedado bien ¿qué edad tienes? es la izquierda y la derecha no tengo cartílago ¿no hay cartílago ahí? no en la derecha no igual la estiro tengo una rigidez también ahí y este la estiro tantito y la encojo y me duele ¿qué edad tienes? tengo setenta y seis años bueno ¿cuánto pesas? cuarenta y ocho kilos bueno entonces te hago tu fórmula no te preocupes vamos anotando la formulación en la siguiente utilizamos barbasco bechú raíz del manso chaya ginseng de brasil y palo brasil curioso bueno fue lo siguiente barbasco bechú raíz del manso chaya ginseng de brasil palo brasil son dos cosas diferentes ¿eh? una es ginseng de brasil y otra es palo de brasil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso suplementos ahora utilizamos espirulina aceite de pescado también glutamina con coral y también castañera bravo fue lo siguiente espirulina aceite de pescado glutamina con coral castañera bravo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte pues si estuvimos platicando acerca de una situación en la cual por la persona batalla ¿no? con los cálculos se agrupan los cálculos son estructuras sólidas también se conocen como litiasis coraliforme por lo duras que son ¿no? pero bueno vamos a utilizar nuestras plantas para irlos disolviendo fraccionando quebrantando para que puedan salir ¿verdad? a través de los conductos urinarios sin causar disturbios sin causar lesión herida o corte salgan directo se escucha hasta cuando caen en sanitario de lo duros que son los cálculos de oxalato ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias también a Jade Rodríguez Jade muchas gracias un placer Rodrigo me despido con una frase de Brian Tracy no hay límites para lo que puedes lograr excepto los límites que tú mismo te pongas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación